¿Hiden Tanuki y el Mave? ¿El Mart o no? Ya, nos vamos a Battlefield Ya, primera pelea Vamos a ver cómo se maneja en este machado Jochawa Jocha y Aya, todos estés pasando los grupos ya Si, ahora eliminó a Clavita sólidamente Igual le tocaba contra... ¡Oh! La Fendi ¡Oh! Era cross-cance el Chaiwan Lo mataba al tiro, al tiro, al tiro No se tuvo fe, bueno... No se lo sabía Uy, la punta falló por nada Hizo mal de guía ahí Igual, yo creo que le tocó mal mal sedeado al pobre Jocha porque creo que... Me atrevería a decir que el Mave se usaba mejor a Fox que el mismo Rocha El mejor Mart contra Fox es el Mave Rocha es el mejor Rocha es el mejor en general Rocha es el mejor jugador, pero... Esa es cosa experiencia Pero... Es más oportunidades contra otros Fox Pero bueno, viene al coche hermano... Si, si, de todas maneras... Que buena... Bueno, bueno, bueno... Si, Noel, yo creo que es... De los nuevos a la comunidad Y a apañar los torneos... Exacto... Tiene hasta un tatuaje de Dreamland... Si, no, y él hace su stream bacán y todo... Si, si... Así que... A mí me gusta este jugador... Me gusta como va el encaminado... Si... Pero... No se puede vivir de... Jugar bonito... Así que vamos a ver... Igual se puede vivir de jugar bonito... Mango y... Mango si... Mango si... No, no igual... Uy... Pero... En todos los deportes... Rinde más el cáncer... Shootfire quesote... ¿Por qué Shootfire quesote? No, cacho... A lo mejor por lo que le dijimos de... De Fox... Ah... Si, si, si... Cierto... Oh, que buen tech chase... Bueno... Mmm... El Mave... Para asegurarse... Puede haber tirado una punta... Y le llegaba de abajo... Abajo... Claro... Y lo tiraba abajo... Siento que el coche... Yendole mucho a la orilla... Buen hecho... Si... Estuvo bueno... Bracket... No... Para los giles... Para los giles... Para los giles no hay bracket... Oh, que buen tech chase... Bueno... No vale... Para arriba... No me gusta... A mí me gusta... En esa posición... La agarra hacia atrás... Porque los Fox siempre hacen el DI... Hacia la plataforma... Si... Entonces quedan ahí pagando... Me ha quedado el combo... Uh... Buen castigo... Y ya no voy a... Bien castigado... Mave es solidísimo... Primer juego... Ahora vamos a ir a Pokémon... Probablemente... Ah... Que le cheque... Pero va a tirar Pokémon... Si... Porque contra Clavita hizo eso... Eligió Pokémon... Y le di cheque... Si... Ah... Rígido... Yo le dije... Me dijo que lo sacaba... Como solo en torneo... Y le dije... Si le ganaste a la Paula... La Paula ya igual es un jugador... Ya casi consolidado... Si... Y el estilo es el mismo del Mave... Si... Y del Mave y de Roche... Es como de ese estilo bien óptimo... Yo le dije... Hermano... Si te con... No podés ganarle horas con Fox... Y estás usando Shake... Después te tenés que dar la paja de... Usa los dos güey... Usa los dos... Si... Si no... Está bien... Y además que una pelea que... Mira... Y lo estás jugando re bien... Para la mayoría de los martes... Es difícil... Es súper complicado... Sí... Últimamente evolucionado... Pero en el nivel... Muy muy agilado... Claro... Para los jugadores ya... Como Zane... PPU... Ni siquiera tanto PPU... Diría que Zane nomás... Sí... Como Zane... Estaba como creando el meta... Para los otros años... Claro... Segunda edición de... Road to Smash... Buen torneo cabro... Venden cosas ricas... Buen... Buen lugar... Faltan unos poquitos setups... Que eso se arregla... Mientras venga llegando más gente... Y estamos... Cuando tengamos más espacio... También podemos tener más setups... ¡Ay! ¡Qué buenas! Mira... Si hay una ventaja... La que puede aprovechar Mart... En este matchup... Es cuando Shake no tiene salto... Cuando Shake no tiene salto... Ya... Y la... Si pues en el aire... Y el Shake no es muy bueno en el aire... En el aire... Arriba del mono... Y Mart... Muy bueno en el suelo... Porque tiene la distancia de la espada... Si... Y eso es lo que más abusan los buenos... En realidad... Lo otro ya... Como a nivel ya... De buenos buenos... Es que... El Shake en general... Abusa mucho del dodge... Y los Mart son expertos... En leer el dodge... Y buenos para los agarres también... Entonces... Por eso el Shake abusa del dodge... Y por eso el Mart... Claro... Entonces... Una Jocha se nos cayó... Bueno... La primera vida parejísima... Y la otra ya... Quizá... Eh... Está cayendo mucho los bait del Mave... Con el Dachlanx... Si... Y dejó de agarrar... Dejó de agarrar... Y dejó de... Dejó los agarres de lado... Y dejó de atacar... Como que... Estaba comiéndose purga... Si... Y los Needles... Tampoco lo estoy viendo... No hay agarre... Como decís tú... No hay Needles... Eso tiene que... Eso... Ya... Es... Buena... 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 No escuchó parece... Si... Ah... Era el Smash para abajo... Para meter daño... Si... El Take Chase con agarre... Estaba bueno... Pero... Se demoró mucho... Bueno... Buenísimo... Si... Buenísimo... Se arregló... Bien ahí... Bien ahí Jocha... Uy... Uy... Buen... Uy... Uy... Casi Powershill... Se vio como Powershill... Pero no sonó... Yo hubiera hecho... Un Smash... O sea... Que buena... Pero Jocha... Se puso Brijio también, güey... Aaaaah... Lo pilló con mal D-i... Y no llega... No, no llega... Tenía que haber esperado un poco... La última vida y la primera. Buena vida. Esa es la que llevas tú, Jorge. Con una vida de doctor. Ahí en el campo, con los perritos. ¡Uy! ¿Qué pasó? De nuevo Dreamland. No me gusta la decisión de Dreamland. Yo hubiese preferido Battlefield de nuevo. Battlefield, Pokémon, Yoshi. Yoshi igual puede. Huntan es muy buena para Chey en general. También. En este matchup no tanto, pero en general. Igual es buena para Chey en esta etapa. Yo creo que es la más óptima en realidad. Sí, pero no la estás jugando como óptima. Aprovechando su espacio. Las plataformas, busando. Yo le he hecho la pelea a Roche y que nos está viendo. Quiero que me envíe su pelea con Kelswan para que vean cómo le juegan los Chey a Marta y en Estados Unidos. Van a saber lo que esperarte toda la pelea tirando churikene. Ahí tiene que ir sí o sí. Yo he visto las peleas de Switch Delay, por ejemplo, contra los Marta. Y es cáncer, es cáncer asqueroso. Tiene que ser así, porque así Chey aprovecha así. Es que si no, Chey no pasa nada. Es un personaje muy básico como para implementar tantos recursos sobre Marta. Pero tiene que sacar ventaja usando los coquitos de lejos y peleando el neutral con Marta. No yéndolo a Marta. Porque, puta, ¿a quién le va a Marta? No, está imposible. Irle a Marta es morir. Con Pitch, con los Floaties podría hacer eso, porque igual Marta no tiene tantos mix-ups en la orilla, ¿cachai? Con weas como Fox, Falcon, o Pitch, la orilla, ¿cachai? Sí. No, y en general es difícil irle a Marta por el rango. No tenías como ganarle el rango con nada. Aparte de que tiene su espada, tiene un buen agarre, o en el rango de agarre es muy bueno. Y el Dach, el Dach es una herramienta súper poderosa. le está pasando la etapa porque no mata rápido. Además que ¡Oh! ¡Oh! Y volvió. ¡Oh! Que dolor de... Un daño psicológico ese. Que la Juay está al final y aprenda. Tiene que pelearla, sí. Y... Tiene que darse cuenta que el... ¡Oh! Pero el D está demasiado malo, güey. Sí. Sí, tiene mucho miedo. Tiene que ser pa' abajo. ¿El D pa' abajo no está? Abajo y pa' afuera. Abajo y pa' afuera. Con Chelly es pa' abajo, con Foxy yo creo es más pa' afuera. No, mira, la punta, cuando tú ibas a jugar después de un rato contra Mar, la punta ya...